Para San Roque fue hoy la música de viento de la banda tambora zapoteca, las flores que engalanaron el altar y las veladoras, las enramas que la gente del barrio llevaba a hombros, también le ofrecieron oraciones y a ellos los recompensaron con pozol. Carmelita Palacios, mujer tradicionalista, lo sostenía entre sus brazos, los soques lo adoraron con el atarro quexe, que data de 1870. Le tronaron cohetes una y otra vez, que asustaba a quienes hoy le dedicaron la misa, a los perros. A San Roque le atribuyen ser el santo patrono de los perros, y como es tradición, en este barrio que es de los más populares en Tuxtla Gutiérrez, se ofició una misa, una misa en Sonor. Entre ellos estaba Braulio, cuya protectora Lulú lo llevó por un milagro. Él fue rescatado de la calle, lo rescaté debajo de una combi. El perrito estaba ya con mucha desnutrición, traía muchos problemas de salud, porque me cuentan los niños de por ahí que lo atropelló el carro. Entonces el perrito está parapléjico. Con los problemas de salud que me encontré, de desnutrición, erliquia, problemas de hígado y problemas de riñón. Este, fue, está siendo tratado por los veterinarios, sí, en el cual me diagnosticaron que pues ya no va a poder caminar. A Braulio lo llevaron a misa en su andadera, y es que Lulú desea que se recupere, pero ahora, de otros diagnósticos. Se le han corregido muchos problemas de salud. Desafortunadamente le hicieron una cirugía aquí, donde tenía un tumor. Aquí le hacen la cirugía y le hacen, le mandan a patología para hacerle la biopsia. Y desafortunadamente él sale con tumores de cáncer, el cual ahorita está llevando tratamiento. Y pues ahora sí, pedimos de su apoyo a las personas que quieran aportar para las siguientes cirugías que le van a hacer. Porque ahorita tiene tres tumores, uno en la cabeza, uno en la mandíbula y en las patitas. A este perrito no lo ha abandonado luego de haberlo recogido posterior a que fue atropellado. Ahora, ante el diagnóstico de tumores, desea un milagro y el apoyo de la ciudadanía al 961-17-579-47. Lo traje a San Roque para pedirle de que él haga su voluntad, de que Dios haga la voluntad de él. Quiero tenerlo, si Diosito le da vida, y yo estar tratándolo hasta donde Dios quiera. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.